Tiempo de básquet comienza de nuevo, ya no hay demora si empieza en el juego Tiempo de básquet, ¿dónde si no? Número uno de la televisión Clips, entrevistas y comentarios Tiempo de básquet te da noticias, todos los puntos y las primicias Helados Tío Andino Conservas Puglisi Ripsa, Red de Pagos Presentan el programa número uno del básquet por televisión Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman ¿Dónde si no? 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 TIEMPO DE RONDO DE BÁSKET Nos pudimos poner de acuerdo con la dirigencia para continuar, la verdad que es algo que me parece que las dos partes queríamos, así que estoy muy contento y bueno, hicimos un acuerdo para una temporada más por la 2021-2022 y bueno, esperemos que podamos armar un equipo competitivo que es lo que ambas partes quieren y tratar de que Peñalol compita un poco mejor de lo que lo hizo en estos años, no está fácil porque la verdad que nos hemos encontrado con una situación en el mercado de Liga Nacional que tal vez no esperaban la parte dirigencial y la verdad que yo tampoco, así que bueno, intentaremos armar el mejor equipo que se pueda pensando en ser competitivos y tratar de entrar a playoff y jugar la post temporada ya que hace mucho que esto no se consigue El cuerpo técnico lo vamos a terminar de armar, ya está, continúa con nosotros Tomy Sirochinski y intentaremos armar por lo menos un asistente más y un preparador físico que todavía no lo tenemos decidido y si conseguimos gente capaz y que acá en la ciudad seguramente optaremos por algún profe o por algún asistente de acá de la ciudad estamos tratando de armar el plantel, en el juego perimetral estamos confirmando ahí unas fichas entonces bueno, entre Balinotti, Sansimoni, Buemo y Monacci me parece que hay unas fichas con mucha juventud y que me parece que tienen para crecer, apostamos mucho a que ellos crezcan para tratar de, si ellos dan un salto en lo individual nos pueden ayudar a nosotros a ser un equipo más competitivo Respecto a los jugadores que estuvieron el año pasado me parece que no hay ninguno descartado que no va a estar salvo bueno, en este caso Gerbaudo que ya había firmado su contrato con Atenas pero el resto me parece que no hay que descartar a nadie y tampoco confirmamos a nadie dentro del armado posiblemente podamos querer tener algún jugador que ya estuvo pero bueno, por ahora el armado es pensando en un todo, en un conjunto y no pensando en fichas individuales entonces cuando tengamos el armado vamos a ver si hay jugadores en el pasado que pueden complementar o pueden estar dentro de ese armado o no En cuanto a los extranjeros, bueno primero va a depender del armado Si nosotros podemos armar un equipo con fichas nacionales a mí me gusta más porque me parece que se puede a la larga construir más y jugar mejor pero bueno, dependerá de cómo podamos contratar fichas nacionales para ver qué extranjeros podemos contratar Club Atlético Peñarol Club Atlético Peñarol Somos el club que más títulos le dio a la ciudad ¡Hacete socio! ¡Vamos por más! Club Atlético Peñarol Santiago del Estero y Garay Alimentos Naturales Alimentos del Mar Puglisi Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Participantes, últimos dos minutos para entregar todos los impuestos y servicios pagos ¡Vamos! Están locos, no llego, la p*** madre La verdad que cuando me dijeron que faltaban dos minutos me puse nervioso Cuando lo vi a Hernán con todo listo me quería matar Hernán fue acá nomás a pagar todo ahí en Ripsa y creo que se les funcionó todo Yo estoy jugando Si ellos no se dieron cuenta de que era un Ripsa acá a la vuelta Bueno, p*** Maca, Maca, dame unas manitos que no llego, por favor ¡Al turco! ¡Al turco! No me ayudé Le dije que pague online Maca me salvó las pagas Una crana Ripsa.com.ar ¡Ahí viene el botón de pago! ¡Dale! ¡Dale! Estos dos, sí que la tiene clara Impuestos y servicios Acá nomás O acá nomás Ripsa Red de Pagos Ahora también podés pagar online En Todo para el Plasma Encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED Muebles y mesas para TV Con los mejores precios del mercado Contamos con la mejor orientación y asesoramiento Nuestros 13 años en Mar del Plata Y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica Avalan nuestra trayectoria Todo para el Plasma La mayor variedad y el mejor precio Si no lo tenemos No existe San Martín 3255 San Martín 3185 Todo para el Plasma Soluciones para tu hogar Todo para el Plasma Pioneros en la ciudad Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Y Avenida Constitución 6592 Tío Andino Le da sabor a tu vida Atlantic Sports Avenida Independencia 3131 Mundo Deporte Rincón Chicos Tapas para empanadas y pascualina Criollas y de hojaldre Venta por mayor y menor Rincón Chico El sabor de la masa Pedidos al 477 5580 Lo único Chico Es el precio Es el precio Es el precio Pedidos al 481- Quien es el precio tiempo de info último momento novedades en Peñarol nombres para esta temporada el base confirmado San Simóni de escolta fue ofrecido al extranjero Anthony Daltris el alero Monacci a la pivot interesa a Sandez alternativa buscarán un extranjero en caso de no arreglar y en el puesto de pivot comenzaron las negociaciones con Martín Leiva hubo un acercamiento, hay algunas diferencias pero Peñarol en busca de un líder en el plantel que no tuvo en el plantel anterior también interesan el juvenil Lautaro Mare Zafar que está en Colombia y Chaine además que también están Balinotti y Uomo como alero en este plantel por el lado de Quilmes estamos viendo imágenes hoy juegan de gimnasia tuvo dos triunfazos pero vamos a comentar algo unión mientras vemos las imágenes del cervecero un unión que busca licitar el cuadrangular que ya comienza próximamente el primer cuadrangular unión ya clasificado que hoy enfrenta a Colón de Chivicoy y para el cuadrangular tendrá que enfrentar a Pérfora de Plaza Winkel a Independiente de Neuquén y a Zarate pero hablamos de Quilmes y Quilmes y dos triunfazos primero ante Racing y Chivicoy 73 a 66 partido muy parejo estaba para cualquiera donde Brown se destacó donde Quilmes lo termina mejor importante triunfo para luego golear a Lanús importantísimo porque en caso de igualar en la tabla tiene ventaja deportiva triunfo de Quilmes 94 a 61 donde nuevamente Brown tuvo una buena actuación y se destacó Peloroso un Quilmes que busca la clasificación para los payoffs nosotros ya regresamos con más tiempo de basque entonces no ¡Gracias! 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 Tío Andino helado artesanal los más cremosos los más grandes los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 y Avenida Constitución 6592 Tío Andino le da sabor a tu vida Participantes últimos dos minutos para entregar todos los impuestos y servicios pagos ¡Vamos! Están locos no llego la madre la verdad que cuando me dijeron que faltaban dos minutos me puse nervioso cuando lo vi a Hernán con todo listo me quería matar Hernán fue acá nomás a pagar todo ahí en Ripsa y creo que se les funcionó todo yo estoy jugando si ellos no se dieron cuenta de que era un Ripsa acá a la vuelta bueno Maca Maca dame una manito que no llego por favor al turco no me ayudé le dije que pague online Maca me salvó la papa una gran Ripsa.com.ar ahí viene el botón de pago dale dale estos dos siguen la tiene clara impuestos y servicios acá nomás o acá nomás Ripsa red de pagos ahora también podés pagar online todo para el plasma te presenta la nueva línea de deco y de objetos de diseño en nuestro mismo local en el sector vale soñar objetos de diseño divertidos con mucha onda y color para decorar tu casa tu oficina vale soñar San Martín 3185 seguinos en nuestras redes Instagram y Facebook vale soñar Disquería Bass todo el rock pop reggae blues jazz heavy metal la música de los 80 y 90 CDs vinilos nacionales e importados realiza discatalogados DVDs lo vas a encontrar en Disquería Bass Club Atlético Unión básquet fútbol taekwondo karate aeróbica gimnasia para trasplantados patín artístico música clases de tango y danza contemporánea acciones sociales solidarias próximamente nuevas obras suscribite como socio y beneficiate con las actividades del club Club Atlético Unión 9 de julio 3749 Unión Club Familia en todo para el plasma encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED muebles y mesas para TV con los mejores precios del mercado contamos con la mejor orientación y asesoramiento nuestros 13 años en Mar del Plata y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica avalan nuestra trayectoria todo para el plasma la mayor variedad y el mejor precio si no lo tenemos no existe San Martín 3255 San Martín 3185 todo para el plasma soluciones para tu hogar todo para el plasma pioneros en la ciudad tiempo de escuchar un adelanto de un especial imperdible que va a dar muchísimo carna Paco Festa en tiempo de básquet donde si no Paco Festa en tiempo de básquet donde si no vamos a contestar un poco el ping pong de preguntas y respuestas una era con quien pasaría la cuarentena hoy la verdad que estoy tan alejado de del ambiente por ahí del básquet no que pasaría con quien pasaría la cuarentena con que jugador o entrenador y me imagino pensándolo un poquito no sé con con Néstor para pasar la cuarentena con Néstor Esteban de la Fuente si no está el martes chef lo traemos al loco Montenegro yo creo que con eso tenemos hasta que hasta que se vacune todo el mundo y con quien no pasaría no sé la verdad que no 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 tuve broncas con con ninguno no por ahí con estos mismos tampoco la pasaría no porque ya me hubiera cansado tanto de la primera parte de la cuarentena de la fase 1 que diría bueno más tranquilo me quedaría con mi mujer tranquilo así que no broncas no tuve con ninguno más allá que hay una diferencia en la carrera uno tiene más afinidad por uno que con otro pero pero no para dejarlo afuera con este no pasaría me gusta más pensar con quien si la pasaría pero creo que después de tantos días de convivencia uno también dice bueno quiero estar realmente tranquilo unos días pasarla solo también pero creo que con eso pasaría una linda parte de la cuarentena nunca me fue algo que me importó que piensen mucho los demás más ahora que chato es grande no me importaba antes si me importaba que que los jugadores de mi equipo vean que yo era una persona comprometida comprometida con el equipo y que siempre estaba positivo para más allá de que te toques jugar no tienes que jugar sino lo que es la visión de equipo poder ayudar al compañero que el entrenador sepa que uno iba a estar siempre más allá de si un partido te tocaba jugar a otro no o por ahí si te mandabas una cagada en un partido o jugabas mal viste estar siempre positivo para 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 lo que viniera y especialmente enfocado en los momentos más importantes del campeonato que son los play-offs llegar bien a los play-offs y después bueno ahí ha cambiado mucho el básquet en comparación a lo que es ahora antes por ahí terminabas de jugar y te iban todo el equipo se iba a bailar y se te contaba a las 5 de la mañana hoy como la alimentación la alimentación era otra yo me acuerdo en Boca me acuerdo que bueno primero comías pasta pasta a la cama a la siesta y al partido pero yo por ahí entraba en Boca estaba Semani cuando te tenía que teipear por ahí yo venía y me venía comiendo un chori y después terminaba tirándome de cabeza en el partido decir cómo ha cambiado hoy hablaba el otro día hablaba con una gente amiga de de rugby que me decía que cómo eran los tercer tiempos ahora antes del tercer tiempo del rugby que íbamos nosotros que tengo amigos jugando al rugby era a tomar cerveza y a comer viste papas fritas cerveza hoy los tercer tiempos comen ensalada y toman agua mineral y cómo ha cambiado eso en el deporte la alimentación lo hemos visto con con los ginóbili con 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 estos monstruos que que han mostrado un camino y que en el entrenamiento invisible también que ha cambiado muchísimo muchísimo a lo que era nuestro nuestro tiempo que realmente era otra cosa también en agradecimiento a todos a todos los hinchas de peña yo fue un año que bueno mi familia se quedó acá y fue para el verano así que dejé el auto todo acá y allá andaba en bicicleta yo vivía en playa chica me iba hasta el poli en la bici entrenaba me iba hasta el club que nos daban la comida en el club comida en el club me agarraba para la playa chica toda esa subida dormir la siesta agarraba la bicicleta otra vez me iba a entrenar cuando llegaba al club ya a la noche estaba reventado no podía ni moverme y estaban todos los muchachos el cañete el pirujo Fabio estaban todos ahí me decían bueno vamos a llevarlo a parque me subían la bicicleta en alguna camioneta y me llevaban a casa así que los muchachos un agradecimiento porque me dejaban piernas para el otro día así que un abrazo muy grande a todos los hinchas de Peña y en agradecimiento a ellos y bueno fue un año fantástico otra anécdota ahí en el año que estemos con Peña también muy linda es que bueno ganábamos ganábamos estaba la familia con los chicos y alquilábamos ahí en Guillermo mucho casi todos los jugadores estaban ahí con la familia así que las familias iban a la mañana a la playa nosotros nos íbamos a entrenar y después nos íbamos para la playa nos pasamos 4 o 5 horas por ahí en las carpas pero comíamos ahí con la familia después íbamos a entrenar ganábamos ganábamos estábamos negros para que el negro romano nos diga muchacho aflojémonos a la playa miren cómo están están todos negros pero ganábamos ganábamos y fue un año fantástico porque la verdad que uno dice Mar del Plata aquello la joda nosotros la joda era jugar entrenar ir a la playa claro después de la noche estábamos reventados ir a dormir un heladito y prácticamente a entrenar otra vez al otro día y bueno fue un año que el negro de enero nos pedía por favor muchachos aflojémosle aflojémosle a la playa y le decíamos negro cómo vamos a aflojar si estamos ganando estamos bárbaros así que esa fue fue hermosa que el negro nos pidió por favor que le aflojemos a la playa y también todo me pregunta por la de Hernán Montenegro la pelea justamente el otro día hablé con Hernán que estaba en Masterchef qué personaje me dio no eran partidos muy chivos y había mucha pica entre Independiente y Boca nosotros estábamos muy bien estábamos pasando a la final también me ponían para defenderlo al Chuni y lo volvía loco al Chuni estaba ahí atrás mis minutos eran que el Chuni no se encienda porque un tipo con una capacidad de anotadora entonces me mandaban a mí ahí hincharle los quinotes y bueno lo volvía loco porque le sacaba una falta entonces años después me dice me decía Hernán que claro veía que yo lo volvía tan loco al Chuni que él salió a defenderlo no y me pegó una piña en el faltando no sé faltando ocho diez segundos nosotros claro diez arriba partido ganado nuestro íbamos a la final y el tipo me pegó una piña que claro si reacciono me expulsan y y bueno no lo podía no tenía que reaccionar para poder jugar la final pero no va que a él lo echan y claro con tanta gente tanta tanto público tanta ansiedad que no el utilero no le da la llave entonces si él va a poner el Chuni no puede entrar al vestuario bueno a mí voy a tirar los tiros libres y me puteaba me puteaba se metían a la cancha le digo al árbitro terminalo ya o sea bueno voy a tirar me tiraban de todo no va que uno un jugador se me acerca me puteaba me expulsa a mí el árbitro creo que fue Rodrigo me banqué la piña todo y me impulsá cuando uno me está puteando bueno nada cuando voy al vestuario veo que Hernán no había podido entrar y me mandé de cabeza bueno ahora sí ya está si estoy expulsado nos agarramos trompada fue un corso se movía para todo en un segundo estaba lleno la manga pero la anécdota es que al año siguiente Hernán me llama para que yo vaya a jugar con él así que me fui con mi ex mujer me fui a la casa de Hernán que estaba la esposa todo y Hernán me acompañó me quedé a dormir en la casa de Hernán unos días y me ayudó a buscar una casa para que al año siguiente juguemos juntos así que bueno una experiencia increíble jugar con Hernán ¿no? tremendo una capacidad tremendo y bueno y unas charlas unas sobremesas que 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 son increíbles porque es es una persona diferente con unas anécdotas y unas cosas que te te sentás en la mesa y se ponen a las 5 de la mañana y padecen las 3 Paquito Festa un gran amigo un gran compañero uno de esos jugadores que que uno siempre quiere tener en en su equipo un gran corazón honesto y obviamente un gran jugador de básquet eh disfrutá disfrutá de la nota con Chiche y y bueno eh contá contá cómo fue la historia de la ballena eh creo que la gente la gente quiere saber la gente quiere saber eh verdaderamente cómo fue la historia eh y bueno y si querés contar algo del viaje a México eh en Tulum y en y en Palenque no hay problema contá lo que quieras vos sabés que te banco Paco te quiero mucho te mando un beso grande recuerdo una por ejemplo cuando eh un año que estábamos en Boca eh bueno yo siempre me iba de viaje dos meses dos meses y medio eh y había estado en en México en los cenotes y si estaba el cabezón de la fuente el pocho perá el terío pocho este van a que ir tienen que venir acá tienen que venir acá tienen que venir participantes últimos dos minutos para entregar todos los impuestos y servicios pagos vamos están locos no llego la verdad que cuando me dijeron me faltaban dos minutos me puse nervioso cuando lo vi a Hernán con todo listo me quería matar Hernán fue acá nomás a pagar todo ahí en Ripsa y creo que se les funcionó todo yo estoy jugando si ellos no se dieron cuenta de que era un Ripsa acá a la vuelta o no Maca Maca dame una manito me lo llego por favor al turco no me ayudé le dije que pague online Maca me salvó la papa una crá Ripsa.com.ar ahí viene el botón de pago dale dale estos dos sí que la tiene clara impuestos y servicios acá nomás o acá nomás Ripsa red de pagos ahora también podés pagar online Tío Andino helado artesanal los más cremosos los más grandes los más ricos Tío Andino delivery 472 3600 y 479 69 51 Tío Andino helado todo el año Toco para el Plasma te presenta la nueva línea de deco y de objetos de diseño en nuestro mismo local en el sector vale soñar objetos de diseños divertidos con mucha onda y color para decorar tu casa tu oficina vale soñar San Martín 3185 seguinos en nuestras redes Instagram y Facebook vale soñar ¡Suscríbete! 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 en sus sueños. ¡Sí! Y ya sé por el tiempo.